Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere Creative Cloud 2019. En esta ocasión continuamos analizando las principales funciones de la ventana de control de efectos. En tutoriales anteriores analizamos los efectos instalados por defecto en los clips con los que trabajamos en el Timeline, posición, escala, rotación y opacidad. También vimos cómo podemos modificar las propiedades del efecto mediante keyframes generando animaciones y cambios en las propiedades del clip en un lapso temporal. Pues bien, hoy cerramos el círculo y analizamos otra característica de los efectos que también va a abrir un mundo de posibilidades en nuestros proyectos de edición, las máscaras. Tal y como aparece en pantalla, ya sea aplicando un nuevo efecto o viendo las características de motion y opacidad, casi todos los efectos tienen una serie de iconos en la ventana de control de efectos. El círculo, el rectángulo y la pluma son los tres botones con los que podemos crear una máscara. Pero antes de nada, ¿qué es una máscara? Adobe nos dice que una máscara sirve para definir un área específica de un clip en la que aplicamos un efecto. Con las figuras geométricas creamos una máscara poligonal o curva a la que le podemos agregar posteriormente más puntos de delimitación. Con la herramienta de pluma creamos una máscara poligonal de estilo libre en la que podemos definir el área concreta de la máscara. Además, las máscaras, como parte de los efectos, se pueden conmutar y animar mediante fotogramas clave. También podemos invertir el área de influencia de la máscara. Así, por ejemplo, aplicamos una máscara en el efecto de opacidad en un clip determinado. Como se puede ver en pantalla, mediante la activación de la casilla invertir podemos alternar el área de actuación, bien por fuera de la máscara o por dentro. Para ver la aplicación de una máscara vamos a utilizar un efecto de Lumetri, que veremos más adelante, junto a una capa de ajuste. Para aquellos que no sepan bien lo que es una capa de ajuste, hay un vídeo al respecto que puede aclarar las dudas sobre cómo utilizar este elemento multimedia, pero en todo caso vamos a ver que se utiliza en programas de edición de imagen, foto y vídeo para aplicar uno o varios efectos y no hacerlo específicamente sobre el clip, sino aplicarlo directamente sobre un área determinada del timeline. Esto hace que todo lo que haya por debajo de la capa de ajuste se verá afectado por el efecto que aplicamos en la misma. En todo caso, vamos a aplicar este efecto de sustitución de color. En primer lugar, habilitamos el espacio de trabajo de color para poder visualizar las herramientas de Lumetri. Recuerdo que en el panel de la derecha podremos aplicar el efecto con una interface mucho más amable e intuitiva, pero las operaciones de creación de máscara y keyframes las tendremos que hacer en el panel de control de efectos que está situado habitualmente en la parte izquierda de la interface de Premiere. Creamos una nueva capa de ajuste, se puede hacer desde distintos lugares, en este caso la vamos a crear a partir del icono de nuevo elemento, nueva capa de ajuste. Voy a nombrar la capa de ajuste, por ejemplo, sustitución de color, para poder diferenciarla como elemento multimedia de otras capas de ajuste que tenga mi proyecto. Aplico la capa sobre el clip, recordemos que siempre debe estar en una capa de vídeo superior a la que he utilizado para situar el plano o los planos sobre los que quiero aplicar el efecto. Y a continuación vamos a utilizar la herramienta HSL secundario para hacer una sustitución de color de este carro. En este caso vamos a hacerlo hacia tonos magenta que mezcla mucho mejor con el color que queremos sustituir. Para la descripción de esta herramienta, sobre la que hoy no voy a detenerme mucho, hay otro tutorial al respecto del que pueden ver el link más abajo. Seleccionamos el color que vamos a sustituir y mediante los modos de visualización que ofrece el efecto podemos ver qué área de la imagen se va a quedar afectada. Con los goteros más y menos podemos añadir o sustraer colores para hacer más precisa nuestra selección. Una vez seleccionamos todos los píxeles rojos del vehículo procedemos a la sustitución del color. Como decía antes, en esta ocasión vamos a sustituir el rojo por un magenta o un rosado así intenso. Vemos que el cambio se produce con bastante fidelidad pues las herramientas de Lumetri que incorpora Premiere son muy potentes y si sabemos manejarlas podemos obtener muy buenos resultados. Pero observamos que hay otras áreas de la imagen que no son del carro y que también se van a ver afectadas y eso no es un resultado deseable pues solo queremos sustituir el color del carro. Para poder cambiar el color de un elemento sin alterar el resto de la imagen debemos crear una máscara. Creamos una máscara en este caso con la herramienta de pluma pues quiere un polígono que delimite aproximadamente el contorno del vehículo. No hace falta que sea muy precisa pues en esta toma no tenemos elementos del mismo tipo de rojo junto al carro. Vemos que los elementos que quedan por fuera de la máscara ahora no se ven afectados por la sustitución del color tal y como queríamos al principio del tutorial. Pero hay un último problema. El carro se mueve a lo largo de la toma por lo que en este caso vamos a tener que combinar en la aplicación del efecto el uso de la máscara con la animación de la misma mediante los keyframes. Voy a hacer esta operación para mostrar de forma práctica cómo se pueden combinar ambos elementos y para comentar también que los keyframes se pueden aplicar sobre todo el efecto o conmutando la posición de cada máscara pues se pueden crear varias máscaras del mismo efecto. Ya digo que se podría haber resuelto ampliando el área de actuación de la máscara pues el recorrido del carro es digamos limpio. Pero para ver cómo combinamos la máscara con los keyframes vamos a animar su forma y su posición para que se adapte al itinerario del carro a lo largo de todo el clip. Quizás sea necesario renderizar antes de poder ver el resultado a tiempo real depende del computador que estemos utilizando. En todo caso vemos cómo combinando estas sencillas herramientas que aparecen en la mayoría de los efectos, las máscaras y los fotogramas clave podemos obtener resultados realmente interesantes que pueden mejorar hasta donde la imaginación nos lleve. Espero que este tutorial haya sido de utilidad. Con él cerramos la serie dedicada al control de efectos, posición, escala y opacidad además del análisis de las posibilidades de los fotogramas clave que también hemos visto hoy combinados con el uso de las máscaras. Un cordial saludo y hasta la próxima.